Hola cineastas, estamos con Fernando Igarza, actor, especialista en comedia, ha tenido participación en teatro, en cine, en diversos cortometrajes y es especialista en noche de combate y viene a platicarnos el día de hoy de su trabajo en Cena con Delito. Pues bueno, la Cena con Delito es una recreación en grande con mayor presupuesto del juego de mesa club, hay una que tiene que ser culpable, el asesino sospechoso y todos estos juegos de misterio, detectivescos. Lo que nosotros hacemos es representar una obra de teatro normal, todo bien, todo tranquilo. La diferencia es que aquí la gente cena, toma vino, interactúa un poco con nosotros y en cierto momento de la obra hay un disparo, hay un grito, hay algo, algo pues llamativo y lo que pasó es que se murió alguien de los actores. El personaje ha sufrido un pequeño percance demasiado fuerte, entonces el público con todo lo que ha escuchado, lo que ha visto, todo lo que se ha enterado hasta ahora, tiene que descifrar quién fue el asesino, por qué, cómo y pues todo esto. El equipo que logra atinar a la mayor cantidad de datos de la muerte, se lleva vino, queso italiano, jamón italiano, prosciutto, pesto, un montón de premios por ganar. Esto es, grosso modo, la cena con delito. Hay personajes, hay mexicanos, hay italianos, hay españoles, los actores todos son mexicanos, los personajes ya son de una amplia gama cultural y graciada. ¿Cómo surge la idea de cena con delito? Bueno, la idea surgió, creo, este... Bueno, la idea como tal ya es bastante vieja, se ha hecho por muchísimos años en Italia, en Milán, en Roma, en Nápoles, pero aquí a México llegó este febrero. Surgió, te digo, en Italia, como una... este interés, estas ganas de interpretar el yalo. El yalo es un género literario detectivesco, de... Sherlock Holmes sería el ejemplo más popular del yalo, solo que no es italiano. Entonces, lo que la sociedad Dante Ligieri, la encargada de este evento, decidió hacer, fue traer este evento muy popular en Italia, a México, y probar suerte, a ver qué tal... pues qué tal salía, y afortunadamente ha sido un éxito rotundo, todas las veces que lo hemos presentado. Suena increíble. Además, nos comentabas antes que uno puede asistir a varias funciones en diversas ocasiones porque siempre hay una obra distinta. Sí. O hay una situación distinta. Sí, lo que... digamos que son temporadas diferentes. Cada cinco o seis funciones cambiamos la historia, porque, no sé, voy el día de mañana a ver la función, y si quiero ir de nuevo dentro de tres meses, pues, qué chiste ir, que ya sepa la historia, quién murió, cómo lo mataron. Entonces, lo que hacemos es, es estar rotando, es estar cambiando para mantenerlo fresco, mantenerlo chispe, que la gente, pues, te sorprenda siempre. Y también nosotros como actores para estar probando cosas nuevas, ver qué llama más la atención de la gente. ¿Cómo ha sido tu preparación para estos personajes? Platinemos un poco de tu personaje, perdón, pero yo también. Pues, justo este 5 de octubre estrenaremos una historia nueva, estaremos inspirados un poco en los Borja, de esta famosísima familia descendiente del Papa del siglo XV. Mi personaje es Cesare Borja. Y como aún no estamos, no hemos llegado a un ensayo general, sigo en esta búsqueda de personaje, de, pues, hacerlo con acento atento español, porque, pues, su padre era español, o hacerlo con acento italiano, porque, pues, Cesare Borja, nacho y creyó en Italia. Entonces, lo que, más que nada, de este acento, de dónde viene, de dónde va, pues, yo creo, yo cuando creo un personaje, pues, le hago toda la historia. Si en el guión no viene, yo se la hago. O sea, me digo, bueno, pues, qué tal si de chiquito le gustara tirarle piedras a los lagos y ver cómo se hacían las ondas, o qué tal si alguna vez se rieron de él, porque le dijo mamá a la maestra, o cosas así. Pues, entonces, mi personaje, eh, William Ralph Davis, es un poco, eh, irónico. Digamos, irónico, si lo tuve que escribir una palabra sería irónico. Pero también es bastante picarón, un poco cínico, bastante, le gusta andar picando la, la herida, porque, pues, su trabajo como espía es descubrir la verdad, siempre. Y este personaje, a mí me encantó hacerlo, porque no está muy separado de la realidad de quién soy yo en la vida real. Porque, pues, sí, las personas que me conocen saben que así soy yo, que me encanta andar fregando, que me encanta ser irónico, que me encanta andar, este, pues, sacando de la sopa, haciéndolos enojar, nomás por pura diversión. Que no te puedes estar en paz, que te gusta hacer bromas. Ah, sí, le gusta estar, siempre estar moviendo, hacer chistes, si alguien se equivocó, como hacerle que se dé cuenta que se equivocó y reírme de eso. Pero siempre, o sea, pues, siempre respetando. Porque bien me dijo algún hombre, algún sabio hombre que ahora vale 500 pesos, el respeto al derecho ajeno es la paz. Me consta, y además tu transformación cuando estás trabajando. Así es, así es. La seriedad con la que te lo tomas. Claro, claro. Uno no tiene que ser profesional, tiene que ser bastante serio, tiene que cambiar el semblante, tiene que dominar el acento, seriedad. Pero no, cuando uno no está trabajando, uno no está relajado, no tiene por qué estar tenso, ni, pues, serio todo el tiempo. Porque el teatro es juego. La actuación es un juego increíble. Pero hay que ser profesionales siempre. Y el teatro es como la vida. La vida es un juego. Que es muy difícil ganar. Pero es un juego, a fin de cuentas, como el teatro. Válgame la redundancia en todo lo que acabo de decir. Justo con este personaje, incluso hasta estuviste estudiando italiano. Ah, cosí, eh. El italiano es una lengua que ahora hablo un poco bien. Si no, el italiano, el italiano es una lengua que ahora hablo muy bien. Porque la seriedad con delito organizada por la Sociedad de Anteligiere me dio la oportunidad de estudiar italiano. Y lo cual me va a abrir las puertas de manera increíble en el futuro. O sea, yo siempre pienso que, pues, uno tiene que seguir cultivándose. Ya terminaste la carrera, tienes un trabajo, no tiene por qué terminar ahí. Tienes que seguir creciendo siempre. Y por eso hablo italiano. ¿Puedes platicarnos un poquito más quién te acompaña en el elenco? ¿Quién está dirigiendo la obra? Claro que sí. El resto del elenco está conformado por Luis Alonso Caballero, Aregua Fernanda Sotelo García, pero déjame con Aregua Sotelo porque no le gusta su nombre completo. Daniel Pérez, o como a él le gusta Ray Alejandro, y Perla Manrique. Nosotros cinco conformamos el elenco de actores que cada tanto tiempo va cambiando la historia. Y la dirección corre a cargo de Francesca Coppola, una directora y guionista increíble. Buenísima. Claro. Las próximas fechas confirmadas son 5 de octubre, 9 de noviembre y 7 de diciembre. Bueno, la página web de la Sano con Delito, el correo de contacto, está aquí abajo, junto con los teléfonos de contacto también. Lo que uno debería hacer es, pues, llamar una semana, semana, semana y media a los teléfonos de contacto para apartar su lugar. Y ya, así de fácil, así de rico.